Él ha sido bueno con nosotros A ver, usando las palmas Gracias Señor, amado Rey Gracias por tu presencia Un día Jesús llegó a ser Y ahora soy feliz Me has dado la paz Me has dado el amor Ahora soy feliz Y ahora Jesús llegó a ser Y ahora soy feliz Me has dado la paz Me has dado el amor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz Que Dios Al que puede decir aleluya Él ha sido bueno Él ha sido bueno Un día Jesús llegó a ser Ahora soy feliz Ahora soy feliz Él ha sido bueno Él ha sido bueno Él ha sido bueno Ahora soy feliz Él ha sido bueno Él ha sido bueno Él ha sido bueno Dios, Él dio su vida en la cruz del Calvario por rescatarnos. Ahora estamos aquí solo por la gracia del Señor. Se ponen de pie todos hermanos y vamos a cantar este canto. Dice, levanto mis manos para agradecerte Señor, lo bueno que has sido conmigo. Ya que la juventud se vale y contentos por esa razón que me eligen en este lugar. Gracias amado Dios, gracias mi Padre, lo bueno que has sido conmigo. Dice, levanto mis manos para agradecerte. Y lo bueno, y lo bueno que has sido conmigo. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, por ayudarme. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Señor, lo bueno que ha sido a todos los que ha sido, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, que ha sido a Dios la gratitud de tu pueblo. ¡Levanto mis manos para agradecerte! Lo bueno que ha sido a ti, Dios bendito Jesús y gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. ¡Levanta su mano y diga gloria a Dios! ¡Levanta su mano y diga gloria a Dios! ¡Vamos! Así que... Gracias Jesús. 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 Muchos problemas han llegado a mi vida Pero sé que tú puedes Lembrarme del mar No importa tu viento Solo quiero alabarte Alabarte a todo el mundo Con un corazón libre Alabarte siempre Aleluya Aleluya Solo quiero alabarte Aleluya Aleluya Solo quiero alabarte Solo quiero alabarte Aleluya 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 Solo quiero alabarte Y a ti Los siguientes En mi Dame Señor Aleluya 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 Dios Aleluya Aleluya Jesús, yo la tomé Desde ese momento hasta cuando me doy el pataón Ya soy feliz El agua, pues también beba, beba esa agua Desde ese momento hasta cuando me doy el pataón Ya soy feliz El agua, pues también beba, beba esa luz El agua, pues también beba, beba esa luz El agua, pues también beba, beba esa luz El agua, pues también beba la luz El agua cristalina, el agua rebelina, que sucio la coberta En ese momento, hasta el marco está roviendo Y me da cuenta de ti En la maravilla está bien En la maravilla está bien Y me da cuenta de ti Música Dale gracias por su amor Dale gracias por su presencia La presencia de Dios Gracias por su presencia